El 7 y 8 de diciembre pasados se realizó la decimosegunda visita a los reos políticos que se hallan en el chipote desde hace más de 18 meses y a otros detenidos en meses recientes. Los familiares constataron la mejoría de las condiciones de dicha visita y demandaron que se mantengan y aumenten dichas condiciones y que esta no sea una excepción ante las violaciones a sus derechos y a los derechos de sus familiares detenidos que han sido constantes y sistemáticas a lo largo del encarcelamiento injusto de los prisioneros. Hablamos con la doctora Esmeralda Arosemena, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y con Alberto Brunori, representante de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acerca de esta visita sobre el aislamiento y confinamiento total que persisten en la cárcel y la reiteración de la demanda al régimen Ortega Murillo de que abra las cárceles, libere a los presos políticos y permita una salida a la crisis nicaragüense que se acerca a su quinto año. Veamos lo que dijeron. Gracias Alberto Esmeralda por esta entrevista. Alberto, esta semana se dio en Nicaragua una visita extraordinaria a los presos políticos que se hallan en la cárcel de El Chipote. Por primera vez se permitió la visita a varios de los hijos menores de edad y el encuentro fue más largo y en mejores condiciones en comparación con las visitas anteriores. ¿Cómo valora usted esta acción tras insistentes llamados desde la ONU y otras instancias de la comunidad internacional porque se reconozcan los derechos humanos de los reos de conciencia? Una noticia que realmente no debería de ser noticia, digamos. Debería de ser la normalidad, ¿no? Porque al final estamos hablando de personas humanas, de seres humanos, hombres y mujeres que están detenidos, que nosotros consideramos detención arbitraria y que no han tenido acceso a familiares, ni siquiera a los niños. O sea, la primera visita de niños creo que fue el 7, 8 de noviembre pasado, después de, si no estoy mal, como 500 días o 550 días de no haberlo. Entonces, claro que es una buena noticia, debería de ser la normalidad de la noticia. Y aprovecho para decir que justo estamos en diciembre y se acerca la Navidad en un país tan católico como Nicaragua, me parece que, ojalá que se mantenga este ritmo y esa, este, ¿por qué? Porque la verdad tienen derecho a recibir sus visitas y por lo menos aunque sean detenidos arbitrariamente a que no sea tan duro el régimen de detención. Sin embargo, Esmeralda, después de la visita, se mantiene el confinamiento solitario contra Dora María Telles y otras tres presas políticas. Y los presos políticos no tienen acceso a material de lectura ni escritura, no tienen atención médica especializada. ¿Qué evaluación tiene la CIDH ante estas circunstancias en las que se hallan los presos políticos? Permíteme, como en mi calidad de relatora para los derechos de la niñez, permíteme hacer una precisión del punto anterior, porque cuando se dice que los detenidos no tienen ni siquiera la posibilidad de ver a sus hijos menores de edad, estamos hablando de una limitación también de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a tener esa posibilidad de ver a sus padres. Y respecto al confinamiento, al aislamiento, a las condiciones que continúan, ya pensábamos que con esta respuesta de apertura a una visita familiar podía tener también una proyección de evaluar precisamente las situaciones en las que violación, en violación de sus derechos, de todas las personas que están detenidas y muy particularmente a estas personas detenidas, que también la Comisión estima de manera arbitraria, ilegal y sin absolutamente ninguna de las condiciones y garantías necesarias para determinar los procesos, sigue, continúa lo que aprovechamos esta oportunidad precisamente para hacer el llamado de que tengamos presente que la situación de Nicaragua es una situación que cada vez más se agudiza, se hace más compleja y difícil para las personas detenidas, en abierta violación de las convenciones, de los estándares interamericanos en esta materia. Alberto, ya son cinco años de clamor en Nicaragua por una Navidad sin presos políticos. ¿Cómo se ve desde la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la prolongación de la crisis en Nicaragua y la existencia de 235 reos de conciencia bajo estas condiciones? Mire, para empezar, el Alto Comisionado actual, pero la Alta Comisionada anterior, digamos, en sede del Consejo de Derechos Humanos, no ha dejado de pedir la liberación de las personas detenidas. Y yo asumo que en cualquier intervención futura este nuevo Alto Comisionado evidentemente hará lo mismo y creo que en eso hay una, digamos, una continuidad por parte de la oficina a pedir que sean liberados. La crisis es una crisis ciertamente política y social y en eso, digamos, lo hemos reportado en el informe, pero es una crisis de derechos humanos fundamentalmente y se nota que al no tratar, al no aceptar ninguna de las recomendaciones, al no querer trabajar con los organismos de derechos humanos, pues la cosa se le ha, probablemente, si me permite la expresión, se le ha ido de la mano en el sentido de que no se encuentra una solución, una salida, digamos, como hoy debería de haber en cualquier país del mundo, digamos, una salida de paz, una salida de libertad, de diálogo democrático, de Estado de Derecho. Pero, ecco, prácticamente un aislamiento internacional de Nicaragua, tanto a nivel del sistema americano como a nivel del sistema universal, tanto así que ha desatendido Nicaragua varios de los comités y órganos de tratado, en lo cual cualquier Estado del mundo normalmente se presenta y defiende sus posiciones y hace valer sus discursos. El no presentarse es como una cosa inusitada y que evidentemente no facilita la salida de la crisis, porque al final estas salidas solo se encuentran a través del diálogo, a través de la asistencia, del multilateralismo, todo lo que ha costado una vida crear, inclusive en Nicaragua, democracia, Estado de Derecho, y que con nada se puede deshacer. Y esa es una tristeza infinita. Esmeralda, no solo el gobierno se ha rehusado a liberar a los presos políticos, sino que 2022 va a ser el año con mayor cantidad de nuevos reos de conciencia después de 2018 cuando estalló la crisis. Son más de 235 en total. Este 12 de diciembre, inclusive, se registraron dos nuevas detenciones de periodistas de la diócesis de Matagalpa. ¿Cómo describiría esta actuación del Estado nicaragüense que insiste en apresar ciudadanos por razones políticas? Es un régimen de terror. Es un régimen que quiere silenciar a todas las voces, incluso quiere silenciar el pensamiento, el pensamiento del común de las personas. Entonces, para el sistema interamericano, también compartiendo con el representante del alto comisionado, indiscutiblemente, nosotros tenemos hoy, desde la Corte Interamericana, una posición muy firme en la que la Corte hace un llamado a los estados miembros de la OEA para denunciar lo que implica el desacato absoluto del Estado de Nicaragua, del gobierno de Nicaragua, para atender precisamente las decisiones de este órgano jurisdiccional. Y la realidad es muy cruel, lo dice mi compañero, porque no hay una vía de posibilidad que se abra. Y mi llamado, en mi calidad de relatora para el país, relatora para Nicaragua, siempre he hecho un llamado al gobierno para atender un puente de comunicación, de escuchar, para buscar fórmulas que coadyuven precisamente a una salida democrática, a una salida humanitaria, a una salida de respeto a los derechos humanos. Para el gobierno de Nicaragua, un mensaje muy claro tiene que ser que estas respuestas que está dando son violatorias de los derechos humanos de estas personas, que se constituyen en delitos de lesa humanidad, con responsabilidades. Y para esto hay que atenderlo en este momento, en esta apertura, de buscar esta apertura de una salida democrática. Y poder escuchar cuáles son los planteamientos. Alberto, en reiteradas ocasiones y desde distintos ámbitos, la ONU ha pedido visitar Nicaragua y las cárceles para valorar in situ el estado de los prisioneros. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron esta petición y por qué es importante para ustedes entrar a Nicaragua y que se abran las cárceles? El informe fue presentado, si ahora no recuerdo mal, estamos en septiembre, recién al Consejo de Derechos Humanos. Y, digamos, nosotros, hay dos fórmulas. Una es la presentación del informe, que, digamos, el próximo me parece que toca en marzo. Y la otra es lo que llaman un oral update, o sea, una intervención oral del alto comisionado, en este caso el nuevo, del alto comisionado anteriormente, ante el Consejo para informar sobre la situación de derechos humanos. No hay una vez, repito, una sola vez, en que no se haya pedido la liberación de las personas detenidas. Y lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer definitivamente. Ese es uno de los puntos que va de cajón, como se dice por este rumbo, en las peticiones. La otra, preguntaba usted si hemos pedido también visitar al país. Esa otra solicitud que hacemos constantemente, y no solo, hablamos no solo de la oficina, sino que del acceso de otros organismos, y obviamente en ese caso nos referimos también a los organismos del sistema interamericano. es, digamos, los países hoy, ¿cómo funcionan? Funcionan con la que llaman standing invitation, o sea, invitaciones abiertas a los organismos de Naciones Unidas, a la oficina, etcétera, que demuestran una transparencia, una rendición de cuenta en la gestión de una agenda de derechos humanos. Ahora, si uno se cierra, quiere decir que algo de rendición de cuenta y de transparencia no se quiere. Tanto así que el Consejo de Derechos Humanos en la última, digamos, sesión, formuló, digamos, una resolución en la cual se crea un mecanismo de experto que tendrá que ir detrás de la investigación de las responsabilidades penales de la accountability, o sea, de la rendición de cuenta. Y eso dice de cómo el Consejo se ha venido posicionando de una manera, diría yo, dura, a la par que, por supuesto, el alto comisionado lo repite, hace intervención humanitaria, pide la liberación, pide gesto, manda comunicaciones, nosotros comunicamos, tratamos de comunicar, pero evidentemente sí después. Entonces las dos cosas van paralelamente. Siempre mantener una puerta abierta por si hubiese un cambio, pero obviamente sobre la impunidad no se puede, digamos, pasar encima. O sea, impunidad, impunidad, no es admisible. Ni hoy, ni mañana. Esmeralda, ¿cuáles son los planes que tiene la CIDH y desde su relatoría para Nicaragua en ese mismo sentido? ¿Qué más se puede hacer para lograr que el gobierno nicaragüense sea anuente a restablecer diálogos con los mecanismos de derechos humanos? Es una posición tan compleja que hemos conversado en la comisión, todos los comisionados conscientes de esta realidad. Nosotros también estamos en un monitoreo permanente, hemos mantenido un mecanismo de cedimiento, estamos ya en la preparación de nuestro informe anual y en este informe mantenemos a Nicaragua en el capítulo 4B, lo que significa que hay un reconocimiento por parte de la comisión de una violación sistemática grave de los derechos humanos. La vía hoy en este buscar algunas estrategias, algunas ideas, creo que el tema de la cooperación con los organismos internacionales es fundamental para hacer nuestros pronunciamientos en conjunto, pero también un llamado a los especialistas, a los políticos, a los especialistas en los derechos humanos, en constitucionalismo de la región, para hacer un análisis de lo que sucede precisamente cuando un país se cierra precisamente a la... Mira, no hay ni siquiera el escrutinio, porque el escrutinio que se haya podido dar sencillamente se violenta de manera drástica con la criminalización y las detenciones arbitrarias como hemos observado en estos dos últimos años. Entonces, es el solo disentir. Mire, el tema de la Iglesia católica, decía mi compañero, un país eminentemente católico y la posición que hay frente a la Iglesia es una posición de persecución. Entonces, poder entender esto, necesitamos que el gobierno actual de Nicaragua haga esta reflexión de... no sé si es rendir cuentas o transparencia, es decir lo que desde su análisis como gobernante tiene para poder intercambiar posiciones y poder decir que hay una apertura a la comunidad internacional en materia de defensa de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que tienen derechos. Alberto, en 2023 Nicaragua entra ya a su quinto año consecutivo en una crisis sociopolítica que solo se ha agravado. ¿Qué consecuencias tiene la prolongación de la represión estatal para la población nicaragüense y también para la región centroamericana? Evidentemente la situación es insostenible. O sea no puede un país y menos con la historia de Nicaragua seguir en una digamos confrontación con todo el mundo y con un aislamiento del sistema internacional porque no honestamente digamos dicho así sencillamente no va para ningún lado. Entonces el punto central es que hay una crisis. Se ha notado con las elecciones últimas de noviembre las administrativas que ha habido unos patrones muy similares a los de las elecciones generales. Entonces la situación es grave porque evidentemente hay para empezar un incremento del número de personas que están obligadas al exilio que no solo se van por razones digamos de persecución sino que se van también por una mejora en sus derechos económicos, sociales y culturales. Entonces quiero decir se han incrementado los números hasta digamos Costa Rica hay un número importante de casi más del 80% que pide ha sido en Costa Rica son y garagüense pero también en las fronteras con Estados Unidos. Esa es una consecuencia evidentemente de que uno la persecución digamos la criminalización no ayuda y obliga a la gente a salir pero el otro es que probablemente la situación no está tan bonita como la pintan es decir evidentemente si bien es difícil tener acceso a algunos datos en materia de salud de educación empleo etc y si bien la situación macroeconómica de Nicaragua a veces se tiende a decir que no va tan peor como otros países pero la pura verdad es que la gente sale y se han incrementado las salidas y esa es una de las primeras señales de derechos humanos y humanitarios que las cosas no van bien realmente la única fórmula para poder salir de esa crisis y abrirse abrir el país y dejar una actitud que reitero es insostenible y los resultados algunos de los resultados son los que yo acabo de describir Esmeralda por último ¿qué considera se necesita en este momento por parte de la comunidad internacional para contribuir a una resolución pacífica a la crisis nicaragüense? Yo creo que es un punto medular en este en este momento frente a la a la crisis y el incremento de la crisis en Nicaragua esta esta visión regional esta esta mirada de del continente de la región y de otros de otros países del mundo para para hacer este llamado a Nicaragua que 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 el llamado está dirigido a a eso a una a un diálogo a una apertura y creo que lo lo más importante en esta en este planteamiento que la comunidad internacional tiene que hacer primero estar muy claro que no podemos hablar de que hay una normalidad en la situación de Nicaragua que es lo que pretende el gobierno señalar que las cosas están produciéndose de una manera normal por ejemplo todo el tema de las elecciones no podemos caer en el error de señalar que en Nicaragua se están dando de manera regular las cosas y que hay una normalización en la economía ya se 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 dijo hay hay indicadores que nos muestran efectivamente lo contrario no es que está cerrado al escrutinio está cerrado a la comunicación con los organismos internacionales de derechos humanos como miembro de la comunidad internacional que es y eso es un indicador que necesitamos tener una posición como región como comunidad internacional y mirar precisamente para la población nicaragüense su necesidad de protección de todos sus derechos gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua si deseas apoyar el periodismo independiente de confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de youtube lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar click en el botón super chat así podrás agregar tu comentario junto a un donativo también puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo click en el botón de super thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina